Después de Kepler, Isaac Newton desarrolló las leyes de la mecánica racional y dio expresión matemática a la fuerza que atrae los astros entre sí. Isaac Newton formuló esta ley de la gravitación universal en su libro Philosophiae Naturales Principia Matemática, publicado el 5 de julio de 1687, donde establece por primera vez una relación proporcional de la fuerza con que se atraen dos objetos con masa. Así Newton dedujo que la fuerza con que se atraen dos cuerpos tenía que ser proporcional al producto de sus masas dividido por la distancia entre ellos al cuadrado. Para grandes distancias de separación entre cuerpos, se observa que dicha fuerza actúa de manera muy aproximada como si toda la masa de cada uno de los cuerpos estuviese concentrada únicamente en su centro de gravedad. Es decir, es como si dichos objetos fuesen únicamente un punto, lo cual permite reducir enormemente la complejidad de las interacciones entre cuerpos complejos. Su expresión matemática, como acabamos de decir, implica que la fuerza ejercida entre dos cuerpos de masas m1 y m2 separados a una distancia r es igual al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Cuanto más masivos sean los cuerpos y más cercanos se encuentren, con mayor fuerza se atraerán. El valor de esta constante de gravitación universal no pudo ser establecido por Newton, que únicamente dedujo la forma de la interacción gravitatoria, pero no tenía suficientes datos como para establecer cuantitativamente su valor. Únicamente dedujo que su valor debería ser muy pequeño. Solo mucho tiempo después se desarrollaron las técnicas necesarias para calcular su valor. En la actualidad, con técnicas bastante precisas, se ha llegado a obtener un valor de la constante de gravitación universal de 6.67 por 10 a la menos 11 newtons por metro cuadrado partido entre kilogramos al cuadrado, en unidades del sistema internacional. Todas estas leyes se aplican a la atracción entre dos cuerpos. Cuando intervienen más de dos cuerpos, como es el caso general de los astros, las ecuaciones matemáticas no tienen solución exacta, ya que los demás astros en presencia producen perturbaciones en el sistema físico newtoniano de dos cuerpos. Si bien la ley de la gravitación universal da una muy buena aproximación para describir el movimiento de un planeta alrededor del Sol o de un satélite artificial relativamente cercano a la Tierra, durante el siglo XIX se observó algunos pequeños problemas que no se conseguían resolver, similares al de las órbitas de Urano, que sí pudo resolverse tras el descubrimiento de Neptuno. En especial se encontraba la órbita del planeta Mercurio, la cual en lugar de ser una elipse cerrada, tal y como predecía la teoría de Newton, es una elipse que en cada órbita va rotando, de tal forma que el punto más cercano al Sol, es decir, el perihelio, se desplaza ligeramente unos 43 segundos de arco por siglo, en un movimiento que se conoce como precesión. Aquí, al igual que en el caso de Urano, se postuló incluso la existencia de un planeta más interno al Sol, al cual se le llamó Vulcano, y que no habría sido observado por estar tan próximo al Sol y quedar oculto por su brillo. Sin embargo, este planeta no existe en la realidad, obviamente. Incluso hay que decir que es totalmente inviable de todas formas que hubiera este planeta tan cercano al Sol. Por lo que dicho problema no pudo resolverse hasta que llegó la teoría de la relatividad general de Einstein.